Difunden audios de minutos previos al choque entre el buque Naiguahtá y el Resoluté. La armada venezolana amenazó con usar armas. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. ¿Qué pasó el fin de semana? Bueno, cerrando la semana pasada, el gobierno de los Estados Unidos dijo miren, ¿sabe qué? Yo les voy a rodear a ustedes las costas venezolanas porque yo no quiero que ustedes aprovechen esta calamidad mundial que estamos atravesando para seguir haciendo sus operaciones indebidas con el narcotráfico. Muy bien, ¿qué sucedió también? Este fin de semana se difundió audios de minutos previos al choque entre el buque Naiguahtá y el Resoluté, la armada venezolana, el cual amenazó con usar armas. Desarrollamos un poco la noticia. La armada venezolana liberó una serie de audios en los que se evidencia la situación que antecedió al choque entre un buque venezolano Naiguahtá y el de bandera portuguesa, el Resoluté. Luego de una conversación rutinaria en la que la armada venezolana preguntara con nivel de detalle al Resoluté de dónde provenía, cuántos tripulantes tenía y otros datos técnicos y marítimos, la situación se empezó a poner tensa. Voy a leer, a rezar parte de este material. El Resoluté indicaba que había culminado unas labores de limpieza y ya que se retiraría del sitio que ocupaba para dirigirse hasta Curazao, como era inicialmente su ruta. Pero desde el Naiguahtá, la armada venezolana le comentaba, negativo, tendrán que acompañarnos a Pampatar. En el buque con bandera portuguesa preguntaban cuál era el motivo de esa decisión y desde el venezolano le respondieron, permanecer en aguas jurisdiccionales sin autorización. O sea, por permanecer en aguas internacionales sin autorización, se los querían llevar a Pampatar. Ellos dicen, pedimos disculpas, por eso estamos en ruta para Curazao. No sabíamos que estábamos en aguas internacionales y que no podíamos. No lo sabemos hasta ahora. Pedimos disculpas y estamos en la ruta en este momento. Gracias. ¿Qué es lo que sucede acá? Venezuela evidentemente tiene los nervios de punta y Venezuela, de alguna manera, tiene la mirada muy fija en cualquier buque que pueda violar su espacio jurisdiccional. El cual, pues, se refiere a la delimitación o a la demarcación de sus aguas territoriales. Esto por la amenaza que Estados Unidos le lanzó de que, bueno, mira, yo te voy a bloquear, pero yo no te voy a hacer nada. Yo simplemente no quiero que saques tu cocaína de allá y tus drogas y todo aquello. Además de eso, de que eso se puede prestar como un peligro de ingreso ilegal a Venezuela a buscar a las personas que están buscando la DEA y que, pues, se está dando una grandísima recompensa por cada uno. Pero todavía no termina el cuento, porque el buque en Ayhuatá decidió amenazar. Resoluté, en estos momentos necesitamos que nos cooperen. En caso contrario, procederemos a hacer uso progresivo de nuestras armas de acuerdo a la normativa internacional establecida. Requiero que detengan sus máquinas, decía el oficial que establecía la comunicación. En ese instante, desde el Resoluté, el interlocutor respondía en tono nervioso. La última frase del audio, que fue editado, revela que el Ayhuatá reiteró su petición de que la nave portuguesa se detuviera. Requiero que detengan sus máquinas. De hecho, acá en la pantalla podemos ver un croquis de abordaje y luego de colisión en secuencia de cómo ocurrieron los hechos. En la secuencia A, producción que por favor me apoye con el material que publicó el portal web maduradas.com que fue además extraído del Twitter de arroba con Flix W. En el anexo E, podemos ver el croquis de abordaje en el momento de la colisión. En la secuencia 1, podemos ver al guardacostas del Nayhuatá, del buque Nayhuatá en color rojo. Y al lado, el Resoluté. El Resoluté es el azul. Los dos estaban posicionados así, uno al lado del otro. En la segunda secuencia, vemos cuando el Resoluté buscaba de alguna manera salir y agarrar su ruta hacia Curazao. Pero en ese momento, el Nayhuatá decidió atravesar o interponerse con el Resoluté. Logrando así u ocasionando así la colisión. Más adelante, podemos ver el avance continuo de este choque. Ahí es cuando podemos presenciar lo sucedido con estos buques. Aquí lo pueden ver. Lo estamos viendo en pantalla, señores. Son situaciones que se viven en el mar y que nosotros no sabemos. Eso es lo que estuvo ocurriendo. El buque Nayhuatá decidió atravesársele. Porque le estaba pidiendo, vamos a Pampatar. Necesitamos hablar con ustedes. ¿Quién no se va a asustar en ese caso? Los portugueses decían, aquí estamos en pánico. Cálmense, no queremos problemas. Y aún así, el buque Nayhuatá decidió continuar con sus maniobras invasivas. Porque sí, eso fueron, maniobras invasivas de amedrentamiento. Pero, ¿qué es lo que dice la Armada Venezolana? El comandante general de la Armada, Giuseppe Alessandrello, dice que el 29 de marzo el Resoluté se localizaba en la isla La Tortuga, en una zona donde no había solicitado autorización. Por eso se le ordena al buque Guardacostas Nayhuatá que proceda a verificar las circunstancias y los motivos por los cuales este buque de pasajeros se hallaba en esa posición, así lo expresó. Prosiguió, en la mencionada fecha, el buque venezolano arriba al área a las 11 o a las 23 horas con 55 minutos, 11 y 55 de la noche, durante labores de patrullaje marítimo en la zona oriental del país. Una vez interceptado el buque Resoluté, se inició el proceso de control de tráfico marítimo de acuerdo con los protocolos establecidos. Del primer audio, según Alessandrello, se desprende lo siguiente, reconocieron a la autoridad de la Armada Bolivariana. Que estaban en nuestras aguas sin autorización de nadie, y presumimos que la voz que se escuchaba al final es del capitán del barco, que desobedece la instrucción que le da el guardacostas. En el segundo audio, según su juicio, se observa como el buque de bandera portuguesa no acata las instrucciones del buque Nayhuatá. Aquí entonces tenemos dos versiones. El Resoluté nos dice que ellos no querían problemas y que sí iban a su ruta a Curazao. De hecho, el audio lo dice. Pero la Armada Venezolana dice que procedió de esta manera porque no quisieron acatar las órdenes, no acataron la instrucción. Entonces, esto podría desatar un conflicto internacional. ¿Qué podría pasar allí? En vez de estar con ese toma y dame, bueno, es que no sabemos tampoco cómo funcionan los protocolos en la Fuerza Marina. Pero pudieron haberle consultado qué estaban haciendo allí, y aunque lo hicieron, ellos dijeron que estaban en una labor de limpieza. Tal vez el buque portugués pudo haber acatado e irse a Pampatar, pero ¿cuáles serían las intenciones de la Armada Venezolana? La gente de afuera de nuestro país, los miembros internacionales de nuestro planeta, de alguna manera no confían en Venezuela. No confían en las Fuerzas Armadas Venezolanas, no confían en ninguna institución venezolana. Porque saben que están llenos de corrupción, de mala vibra, de malos procedimientos. Pero, el punto fue que ocurrió este choque. Fue, yo creo que, indebido la forma en cómo procedió el buque Naiguahtá con el buque portugués, el Resoluté. Y allí ocurrió todo. Debemos esperar más información de la Fuerza Portuguesa, de Portugal, que son quienes enviaron el barco para nuestras tierras. A ver qué sucedió y de qué manera se va a proceder en este caso. Nosotros somos Hechos Internacionales. Seguimos muy atentos a la información que se desarrolla en Venezuela. Muchas gracias.